Dios está más interesado muchas veces que nosotros mismos en bendecirnos. ¿Verdad? Él quiere bendecirnos, quiere darnos de sus promesas. Dios es como un padre, ¿verdad? Como un padre que ha preparado una gran herencia para sus hijos. Pero una cosa es que el padre tenga una herencia preparada para sus hijos. Y otra cosa es que los hijos quieran aceptar la herencia. Y nosotros los humanos hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios para heredar las mansiones celestiales. Hemos sido llamados a eso, a heredar. Levante su mano y diga conmigo, yo soy un heredero de las promesas de mi Padre Celestial. Somos herederos y hay que vivir declarando y decretando y reclamando las promesas. ¿Verdad? Que están para nuestra vida. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 1, capítulo 1, el verso 13. Vean bien lo que dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido o consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Entonces las consecuencias de pecar es muerte. Y la consecuencia de la santidad es la alabanza que le damos a Dios, ¿verdad? Ser santo vale la pena. Aunque para algunos es difícil ser santo. Pero la santidad brota o tiene que brotar de lo interior de nuestro corazón. Entonces dice la Biblia. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. No puede decir usted. Ay, el Señor me tentó a pecar. Porque Dios nunca va a poder. Escuche bien. Porque Dios no nos da permiso a nosotros para pecar. No, lo que Dios quiere es que haya santidad en nosotros. Que haya consagración. Ahora, el problema está en que cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Viene por medio del pecado que pecamos. Viene como consecuencia la muerte. Y hay muerte física y hay muerte espiritual. Cuando nosotros somos rebeldes o somos desobedientes muchas veces a la palabra del Señor. Al llamado que Dios nos hace. Entonces provocamos a que haya destrucción y muerte en nuestras vidas. Aunque no fuimos llamados para morir. No fuimos creados para morir. Sin embargo, cuando desobedecemos la palabra del Señor. Desobedecemos los mandatos del mandato del Señor. Viene la muerte. Y muerte física o muerte espiritual. Aquí hay un sonido feo, hermano. Por favor. Entonces, hay un pecado que cuando usted lo concibe. Sea que primero, dice aquí la palabra, en el verso 13, en el verso 15, perdón. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Sea que primero empieza lo que se llama la malicia. Y después viene la concupiscencia. Amarra, amarra nuestra carne con el pecado. Y viene la muerte. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos purifiquemos delante de sus ojos. Pero mira lo que dice el capítulo, el capítulo 5, siempre de Santiago, el verso 17. Elías era un hombre, Elías era un hombre de pasiones sometidas a nuestras. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Está hablando del profeta Elías cuando él también fue tentado. Pero también él se mantuvo en pureza, en santidad. Por eso llegó a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos queremos ver realmente la maravilla de Dios? ¿Cuántos queremos ver realmente la gloria de Dios en nuestras vidas? Elías era una persona, un hombre como nosotros, con pasiones de hombre. ¿Verdad? Pasiones naturales. Sin embargo, él oró y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros nos mantenemos en santidad y en pureza para con Dios, nosotros podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Porque somos llamados a eso, a ser santos, a santificarnos, a purificarnos delante de la presencia de Dios. Entonces, yo no sé si hay alguien aquí que está hoy realmente diciendo, realmente yo he estado luchando. He estado luchando con un hábito que no puedo dejar. Porque mi carne, mi naturaleza carnal, me hace cada día pecar. Me hace fallar delante de los ojos de Dios. Pero yo quiero tomar una decisión. Quiero tomar la decisión de santificarme, de prepararme. ¿Verdad? Porque es una decisión que nosotros tomamos. Nos determinamos totalmente a separarnos para Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces vamos a ver al enemigo huir aún de nuestros problemas, de nuestras aflicciones. Y también vamos a ver a Dios actuar. Vamos a ver a Dios empezar a moverse en favor nuestro. Pero cuando nosotros nos determinamos a hacer la obra del Señor. Cuando nos determinamos a negarnos a las cosas que el enemigo nos ofrece. Si Elías era tentado con pasiones, pero él se mantenía en pureza e in santidad. Y cuando oró, Dios le escuchó. Los cielos se cerraron. Ya no hubo lluvia. Quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Pero también para el que cree, nada es imposible. Todo es posible. Pero hay que creerlo. Amén. Primera de Reyes, capítulo, el capítulo 18, el verso 21. Miren lo que dice. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en poté él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Díganos, pues, dos bueyes. Y escoger, escojan ellos uno. Y cortándolo en pedazos, dice. Y poniéndolo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego. Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo. Bien ha dicho. El desafío que Elías le hace al pueblo de Israel. Cuando estaba el pueblo caiendo en una decadencia espiritual. Cuando el pueblo ya había caído en un estado de debilidad espiritual. Ya no creían en Dios. Ya no sabían si adorar a Jehová. O adorar a los dioses de las tierras. O adorar a los dioses de Baal. Entonces Elías aparece como un profeta desafiante. Como un profeta que desafió a cuatrocientos cincuenta falsos profetas. Y le dice si ustedes creen que Baal o los dioses de Baal son los dioses. Aquí está un desafío frente a nosotros. Solamente yo voy a pelear una batalla. Y ustedes los cuatrocientos cincuenta peleen su batalla. Oren a su Dios para ver si su Dios les contesta. ¿Cuántas veces encontramos personas que en nuestros días están adorando tantos dioses? Dioses muertos. Dioses que no oyen. Dioses que no hablan. Dioses mudos. Así le dice la Biblia. Dioses mudos. Sin embargo nosotros tenemos un Dios invisible. Que muchas veces no lo vemos. Pero lo creemos. Pero lo tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces hay Dioses ajenos. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la frontera. En el límite entre probar a Dios. Que Dios haga descender fuego del cielo. Quizá hoy no sea un fuego físico. Pero si será un fuego espiritual. Hoy quizá no será una figura de bueyes. Pero si hay pruebas. Hay desafíos. Hay obstáculos. Hay barreras. Hay oposiciones. Que el enemigo pone. Y nosotros tenemos que decirle. Aleluya. El Dios que responda en fuego. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si porque Dioses hay de todo. Hasta imágenes pueden ser dioses. Y son dioses ajenos al nombre de Jehová. De los ejércitos. Y se tiene que parar alguien en la brecha. Un profeta en la brecha. Y decirle. Ok. Si ustedes creen en los dioses de Baal. En los falsos dioses. Ok. Vamos a ver. Que Dios va a ascender con fuego. Y Elías preparó su buey. Lo partió en pedazos. Lo puso encima de la leña. Y los falsos profetas hicieron lo mismo. Pero la Biblia dice. En el verso. Ahí en 1 Reyes capítulo 18. El verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. Se acercó. Se acercó el profeta Elías. Y dijo. Jehová. Dios de Abraham. De Isaac. De Israel. Seas hoy manifiesto. Que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo. He hecho todas estas cosas. Lo que Él está diciendo es. Yo soy tu siervo. Y yo quiero que hoy desciendan. Y nosotros conocemos la historia. Que dice la Biblia. Que Él preparó el altar de Jehová. Él preparó el altar. Preparó las piedras. 12 piedras. Hizo una zanja. Luego puso la leña. Encima de la leña. Puso el buey. Y cuando aquellos hombres estuvieron orando a sus dioses. Sus dioses no le respondieron. Dice que se la cegaban la espalda. Hasta derramar sangre. Desde la mañana hasta el mediodía. Y sus dioses no respondieron. Mientras Elías ora al Señor. Y le dice Dios. Aquí está tu siervo. Aleluya. Hoy he venido a desafiar. A los falsos profetas. He venido a desafiar. A los falsos dioses. Y ahora aquí estoy. Haz que derrama fuego. Y la Biblia dice que Dios derramó fuego sobre el altar. Sobre el holocausto. Dios derramó fuego. Y se consumió el buey. Se quemó la leña. Se quemó el agua que había en la zanja. Se quemaron las piedras. Ardió fuego de parte de Dios. Y escuche bien. Porque no fue todo. Dice que también. Él agarró. Los 450 falsos profetas. Y les cortó la cabeza. A todos. Por falsos. Porque el falso y el verdadero. Hay una diferencia. Se ve en la manifestación. Y el respaldo glorioso. Que hay de parte de Dios. Dios. Si tú realmente eres un buen cristiano. Eres un buen hijo de Dios. Eres un buen siervo de Dios. Se va a demostrar en el momento de la prueba. En el momento duro. En el momento de la dificultad. En el momento del desánimo. En el momento de la escasez. En el momento de la crítica. En el momento difícil. Vas a demostrar que tienes un Dios vivo. Que crees. En ese momento. Es cuando uno. Entonces acciona. De acuerdo a su nivel de fe. Y desafía. Las adversidades que hay en la tierra. Porque hay gente que puede alabar al Señor. Cuando la billetera está llena. Cuando no hay ningún problema. Tiene dos, tres trabajos. Está feliz con la cuenta bancaria. Los carros están excelentes. La familia está excelente. Y gloria al Dios. Y podemos alabar al Señor. Pero que tal es. En el momento de la prueba. Usted sabe que el apóstol Pedro. Fue probado por parte de Jesús. En un momento difícil. Y falló. En un momento. Cuando Jesús iba a ser entregado. El apóstol Pedro le dijo. Señor. Aunque todos te dejen. Yo no te dejaré. Si me toca ir a la cruz. Y morir contigo. Lo voy a hacer. Jesús le dijo. Pedro. Antes que el gallo cante. Tú me habrás negado tres veces. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana. Puede fallar. Pero la naturaleza espiritual no falla. Y tú y yo tenemos que levantarnos. En el nombre de Jesús. Y declarar que la carne empieza a morir. Hay que hacer morir la carne. Y hacer vivificar el espíritu. Que el espíritu todo el tiempo. Va a estar lleno de la presencia de Dios. Si tú lo alimentas a él. Aleluya. En el momento difícil. En el momento de la prueba. Tú vas a poder salir victorioso. Tú vas a salir victorioso. Pero en el momento. Cuando nosotros estamos pasando prueba. Es donde aún. En el dolor. Aún en el problema. Tenemos que poner en alto. El nombre del Señor. Amén. Pero mira lo que dice el libro de Juan. Capítulo cuatro. El verso. El verso tres. Hasta el verso diez. Salió de Judea. Y se fue otra vez. A Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues. A una ciudad. De Samaria. Llamada Sicar. Junto a la heredad de Jacob. Dijo a su hijo José. O dio a su hijo José. Y estaba ahí. El pozo de Jacob. Entonces Jesús. Cansado del camino. Se sentó. Así. Junto al pozo. Era como la hora. La hora sexta. Vino una mujer. De Samaria. A sacar agua. Y Jesús. Le dijo. Dame. De beber. Después sus discípulos. Habían ido. A la ciudad. A comprar. De comer. La mujer. Samaritana. Le dijo. Como tú siendo judío. Me pides a mí. De beber. Que soy mujer. Samaritana. Porque judíos. Y samaritanos. No. Se tratan. Entre sí. Verso diez. Respondiendo. Jesús le dijo. Si. Si conocieras. El don de Dios. Y quien es. El que te dice. Dame de beber. Tu le pedirías. Y el te daría. Agua. Viva. O sea. Que hay agua viva. El verso diez. Habla de la agua viva. Que Dios nos va a dar. Y Dios. Está todavía. Todavía. Con ansias. Todavía. Con deseos. Verdad. De saciar. Nuestra sed. Hay una agua física. Y hay una agua espiritual. La agua física. A todos nos sirve. Para saciar. Nuestra sed. De la carne. La carne. Que desea. Muchas veces. Cuando tenemos sed. Tomar un vaso de agua. Es algo precioso. Pero el agua espiritual. Que Jesús nos ofrece. O le ofreció a la mujer samaritana. Era un agua espiritual. Que el que bebe de esa agua. Jamás vuelve a tener sed. La pregunta es. Vamos a querer nosotros. Suplir la necesidad. Y que vamos a nosotros. A complacer el deseo de Dios. Jesús estaba pasando. En un lugar. En donde él no tenía que estar. Donde él no tenía que pasar. Sin embargo. La sed física. Que Jesús tenía. Lo hizo pasar. Por el pozo de Jacobo. Y de repente. Encuentra a la mujer. Y le dice. Oye. Dame de beber. Señor. Le dijo. Como tú me estás pidiendo a mí. Que yo te dé de beber agua. ¿Acaso los samaritanos. Y los judíos. Se tratan entre sí. Jesús le dijo. Si tú sabieras. O supieras. El don de Dios. Y supieras. Quién es el que te dice. Dame de beber. Tú le pediste. Le dirías a él. Y él te daría. A ti. Agua viva. Esa agua viva. La necesitamos todos. La mujer samaritana. Escucha bien. Porque la mujer samaritana. Nunca se imaginó. Que ese día. Se iba a encontrar. Con la fuente. Inagotable. Desde que salta. Para vida eterna. El hombre. En esta tierra. Puede tener riqueza. Puede tener fama. Puede tener dinero. Puede tener posiciones. Puede tener todo lo que quiera. Pero si está seco. Espiritualmente. No sirve de nada. Necesitamos estar saciados del poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar fortalecidos del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestro hombre interior. Nuestra persona interior. La personalidad de Jesucristo. Este vivo en nosotros. Pero esa vida. No puede descender. Si no bebemos de la agua. Si no bebemos de la fuente. La pregunta es. ¿Cómo te sientes tú? Esa agua no la puedes beber cada ocho días nomás. O cada ocho días te tomas un vaso de agua. O cada día tienes hambre. ¿Cuántas veces sacias tu carne? ¿Cuántas veces lo alimentas? ¿Cuántas veces le das agua? El hombre espiritual también necesita beber todos los días del agua de Dios. Por eso es que los creyentes. Los cristianos. Los hijos de Dios. Anhelamos cada día. Estar en la presencia de Jehová. Estar en la casa de Dios. Por eso la Biblia dice. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso la Biblia dice. Que en la casa de Jehová. Moraré por largos días. La casa de Dios. No es para que tú entres. Y te vayas ligero. No es para que tú entres. Y te quieras divertir. Como un lugar de diversión. La casa de Dios. Es un lugar. Para estar en la presencia de Dios. Para que tu mente se despoje. Se despegue. De todo lo que el diablo te pone en tu mente. El enemigo siempre va a estar atacándote. Por el área de la carne. Por el área de tus sentimientos. Por el área de tus pensamientos. El enemigo te va a estar atacando. Pero cuando tú alimentas el espíritu. El espíritu te va a dar vida. Y la mujer samaritana muchas veces iba a sacar agua. Muchas veces iba a sacar agua allí. Sin embargo ese día para ella fue diferente. Es como cuando tú vienes a la iglesia siempre. Pero de repente vienes un día donde es diferente. No es como los demás días. Es un día en el que Dios te habla. Es un día en el que Dios se manifiesta. Es un día en el que Dios escucha tu oración. Nosotros hemos tenido experiencias aquí. Que hay dos personas, tres personas nomás. Orando en el altar de Dios. Y se manifiesta el Espíritu Santo. Como que si hubieran 500 personas. Por eso Jesús dijo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Entonces Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene una palabra para ti. Quizás tú vengas a la iglesia. O hayas propuesto en tu corazón. Venir a la iglesia. Y dijiste como la samaritana. Voy a ir a traer agua. Voy a ir a sacar agua. Pero de repente va a ser el momento. En el que Jesús se te aparece. Y te dice mujer. O te dice hombre como sea. Te dice oh. Si tú supieras. Quién es el que está enfrente de ti. ¿Quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él. ¿Y cuántos quieren esta día pedirle agua a Dios? Quizás tú veniste seco espiritualmente. Quizás tú veniste sediento espiritualmente. Quizás tú veniste necesitado espiritualmente. Pero hoy hay agua de vida para ti. Hoy hay agua que salta para vida eterna. El que de esa agua bebe. No tiene necesidad más. Podés pasar por problemas. Podés pasar por angustia. Pero el agua que tú estás bebiendo. Es una agua que la vas a estar anhelando siempre. Vas a querer estar bebiendo siempre el agua espiritual de Dios. Yo no creo en creyentes que beben el agua un día y hasta los ocho días a los quince días. Tú tienes que vivir orando. Aunque sea en tu casa. Tienes que preparar un altar familiar. Y tienes que vivir orando. Un momento de oración con Dios. Beber de esa agua. Tienes que dedicar tiempo. Agarrar la Biblia. Y leer ojear la Biblia. Escuchar su palabra. Ver qué papá dice. Ese es el anhelo del creyente. Te haces en tu casa. Tienes un momento de descanso. Hoy es una alabanza. Pone una música bonita. Te pones en oración con Dios. Te aseguro que pasas una hora en la presencia del Señor. Y tú no sientes porque estás en la presencia de Dios. Estás en el trabajo. Y estás de repente ahí. Queriendo te distraer un poco. Pero de repente cuando ves. Aleluya. El toque de Dios. Que Dios siempre te va a estar tocando tu alma. Va a estar tocando tu vida. Entonces Dios se va a manifestar. Ahí en el trabajo. Porque la vida del creyente. No solamente es en la iglesia. Es en todo lugar. El temor de Dios. Tiene que estar en todo lugar. Pero escucha bien. Porque no solamente eso. A mí me impresiona también. Que los discípulos. Se fueron a comprar comida. Y Jesús quedó solo. Y dice la Biblia. Que cuando ellos regresaron. Se asombraron de ver que Jesús estaba hablando con una mujer. Y era una mujer contraria. Según supuestamente. A la fe de los judíos. Samaritanos y judíos. No se tratan entre sí. ¿Qué está haciendo Jesús? Hablando con una samaritana. ¿Sabe por qué? Jesús dijo. Yo he venido para los enfermos. No vine para los sanos. Yo vine a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Yo vine. Dice a buscar. Aquellos que se han perdido. Y hoy este día. Quizás haya alguien que diga. Yo estoy destraviado. Yo estoy perdido. Yo no encuentro el camino. Estoy fuera de tiempo. Por lo tanto. Necesito. Levantarme en el nombre de Jesús. Levantarme en el nombre de Jesús. Aleluya. Y tomar el camino. Tomar la fe. Y los discípulos se asombraron. Porque vieron a Jesús. Hablando con una samaritana. Con una extranjera. Entonces Jesús viene. Y ellos le dicen. Señor. Come. Y la samaritana se va. Y dice. No. Yo tengo que ir a predicarle. A todos los samaritanos. Por eso el concepto. De que Dios no puede usar a las mujeres. Está equivocado. Es más. Más. Usa Dios a las mujeres muchas veces. Las mujeres tienen un potencial inmenso. Lo que pasa. Que el enemigo. Le ciega el entendimiento. A las personas. Haciéndoles creer. Que Dios no los puede usar. Señor. No sé hablar. No sé predicar. No sé cantar. No sé tocar. No sé esto. No sé lo otro. Y el diablo te mete en la mente. Diciéndote que tú no puedes. Pero tú y yo. Tenemos que ser de los valientes. Que nos levantamos. Y le creemos a Dios. Y de repente. Dice que. Jesús les dijo. No. Yo tengo una comida mejor que comer. Y todos los samaritanos. Vinieron. A Jesús. Y creyeron. En Jesús. Por medio de la predicación. De aquella mujer. ¿Por qué no te pones de pie. Un momento conmigo. Y adoramos al Señor. Y le decimos al Señor. Señor. Hay una agua. Que yo necesito. Hay una agua. Que yo necesito. Diariamente. Yo necesito. Beber de esa agua. Señor. ¿Por qué no te pones de pie. Conmigo. Levantas tus manos. Y cierras tus ojos. Y adoramos juntos. Al Señor. Y adoramos juntos. A Jesús. Quizás tú veniste hoy. Con una necesidad. Y dices. Pastor. Yo soy como esa samaritana. Yo tengo necesidad de Dios. Yo quiero ser como Elías. Que Elías. Estaba desafiando. A los profetas. A los falsos profetas. Eres tú de las personas. Que dice. Yo no sé. Realmente. No conozco. Bien a Jesús. Hoy el Señor. Te está llamando. Hoy el Señor. Te está llamando. ¿Por qué no vienes aquí al altar? Ven aquí. Y oramos juntos. Ven. Yo quiero orar por ti. Padre. En el nombre de Jesús. Hoy oro Señor. Por cada uno. Dios le bendiga. Ven. Ven. Pasa al frente. Ven. Que voy a orar por ti. Porque no te levantas. De esa silla. Si eres valiente. Y le dices al Señor. Padre. Queremos orar Señor. En el nombre de Jesús. Te lo asaré. Oh. Señor. Hay mucha gente. Con necesidad aquí. Hay muchas almas. Con necesidad. Venga. Venga. Pasa al frente. Dios no te trajo a la iglesia. Por casualidad. Dios te trajo. Porque Él tiene. Señor. Adiós. Gracias. Madiren. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.